Celia Cerezo no se lo pensó dos veces cuando vio en redes sociales que la Consellería de Sanidad buscaba voluntarios para el ensayo de la vacuna española IPRA contra la COVID. Yo dije voy a hacerlo y soy voluntaria y me apetece y puedo, ya que puedo, ofrezco mi granito de arena. Pues ayudaremos a que el avance y que la vacuna se apruebe dentro de tres meses, cuatro meses, sea posible. Rellenó el formulario para participar en la inoculación de la tercera dosis porque según sus palabras quiere contribuir a la transparencia y devolver a la sanidad lo que en algún momento nos ha dado a nosotros. Como trabajo con la información y consulto, suelo consultar el Twitter de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana vi un tuit en el que hacían como un llamamiento a recopilar o a recaptar voluntarios para participar en la última fase del ensayo de IPRA. Entonces, dijo yo relleno el formulario y si me llaman bien, si no, también. Esta periodista valenciana de 27 años es una de las 3.000 personas que de forma voluntaria participan en la fase tercera de la vacuna española contra el coronavirus. Un ensayo que se realiza en una veintena de hospitales, de dentro y fuera de España. Solo es una dosis, están analizando a ver cómo funciona la dosis de refuerzo en conjunción con otras vacunas. Y a mí me inyectaron la dosis el viernes 11 de febrero y a partir de ahí me dieron un diario en el que tenía que hacer un seguimiento durante siete días de cómo me encontraba físicamente, tanto a nivel de dolor local en el brazo como a nivel de dolor en general. No he tenido ningún efecto secundario. El dolor de brazo ha sido mucho menor que en las dosis de Pfizer. Sin reticencias ni miedos a reacciones adversas, así es como Celia se enfrenta a la tercera fase del ensayo con el objetivo de concienciar a la población de la importancia que tiene la vacunación.